¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Perdonad por publicar el vídeo una hora después Pero bueno, el día de ayer ni estudié Ni hice ningún vídeo Eso sí, esto lo han anunciado hace Un par de horitas, así que he tenido Bastante suerte, justo acabo de llegar del instituto Y me he puesto a grabar este vídeo Porque es un vídeo bastante, bastante importante Sobre todo porque da Rue Music España, Ubisoft en Twitter Anuncia dos fechas muy, pero que muy importantes Que determinarán el futuro del juego Ojalá que sea mejor Espero que no sea peor porque si no La verdad que estamos bastante, bastante jodidos Nos complace revelar Lo que viene a continuación 19 de febrero a las 4 y media De la tarde, hora española Revelación de la nueva temporada De R6 20 de febrero a las 5 De la tarde, hora española Year 7 Año 7 El Roadmap Todo lo que viene dentro del año 7 Lo revelarán el día 20 de febrero A las 5 de la tarde, hora española El Roadmap Como digo, todo lo que viene dentro del año 7 Lo revelarán Lo enseñarán de manera oficial El día 20 de febrero Lógicamente no cabe Bueno, no tengo que decir De que literalmente El día 19 de febrero Y el día 20 de febrero Tendréis vídeo sobre estas dos cosas Que la verdad que, como digo Y repito Van a determinar el futuro del juego Así que sí Dicho todo esto Amigas y amigas Tampoco voy a hacer este vídeo muy largo Porque la verdad que Es lo que hay Y es lo que hay Sinceramente Espero que esto salga bien Como digo 19 de febrero Nueva temporada Revelación El 19 de febrero No estará la temporada Disponible en el juego Sino que se enseñará Al público de manera oficial Y, pues bueno Veremos a ver qué tal Veremos a ver si le gusta a la gente Veremos a ver Qué cosas nuevas han metido Para la siguiente temporada Que, en este caso Es ya siguiente año Es la primera temporada Del año 7 Por eso El día 20 de febrero Tendríamos La revelación Del año 7 Al completo De todo Bueno, todo Sí, todo lo que va a venir Dentro de este año 7 Así que Nada La verdad que Bueno, con muchísimas ganas Espero que Ahora fuera broma Así en serio Espero que Las dos cosas salgan bien Que la temporada La primera temporada De este año Sea bastante, bastante buena Venimos de unas temporadas Que son bastante, bastante malas Escasas de contenido Hemos perdido La gente Ha dejado mucho de jugar El juego ha perdido Muchísimos jugadores Y espero que Con este año 7 Pues remonte Un poco más la cosa Ya sea Por eventos Por mapas Por bueno Los personajes Y ese tipo de cosas Así que la verdad Que bueno Yo tengo muchísimas ganas De que venga Nuevo contenido de R6 Llevamos sin buen contenido Mucho pero que mucho tiempo Así que a partir De este 19 de febrero Estaros atentos al canal Porque si viene algo Muy pero que muy gordo No he probado Absolutamente nada No me han dicho Absolutamente nada Porque es que Parece ser que la gente Se cree Que por yo probar Una temporada Decir que nos hacen Una reunión No sé qué En los jugantos Para enseñarlos En la season La gente se piensa Que yo sé las cosas Un mes antes No tengo ni idea Sé lo mismo que vosotros Por lo que se ha visto Y por lo que se ha Sí Por lo que se ha visto Por tema de filtraciones Y tal Lo único que se sabe Que no me acuerdo muy bien Es en este caso En nombre De la siguiente temporada Por lo que se ha comentado Un personaje Que podría venir Para la siguiente temporada Y poquito más La verdad Así que bueno Sí Se ha filtrado El personaje entero Eso lo tenéis en el canal Ya se filtró en su momento Y el nombre de la temporada No lo habéis tenido en el canal Pero sí que Se ha filtrado y tal Así que realmente Pues bueno Oye Tampoco se han filtrado Muchas cosas Sé que es cierto Que también se ha hablado Un poquito sobre el reward De Goyo Que va a pasar Cuando va a llegar Y todo esto ¿Vale? Pero realmente Lo que son filtraciones De cosas nuevas Que van a llegar En este año 7 Que no sean Lo que ya sabemos O puede ser en este caso El reward de Goyo O lo que sí se ha filtrado Que es Pues como he dicho antes El personaje este Japonés Y el El nombre de la temporada Pues oye La verdad que lo están llevando Bastante bastante bien Como bueno Comparando con como lo han llevado En otras temporadas Que literalmente Se les ha filtrado Absolutamente todo Así que espero que siga así Gente Un placer Un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Hoy tengo que estudiar 100% Ayer Ni estudié Ni me preparé Vídeos Menos mal Que hay días Que me da por preparar cosas Y para hoy Tengo algunas cosas preparadas Así que nada gente Un placer como siempre Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo